Bueno, la verdad que este es el primer foro de psicoterapia que pusimos acá en el Congreso. Hoy mirábamos el diario y en la capital de Mar del Plata había salido, acá Bernardo dice la nota invertida, la foto invertida, y justamente el Congreso que es fundamentado en psicoterapia sale más en la nota del diario, más en el tema de las adicciones. Yo digo cómo periodísticamente hacen una larga nota sobre psicoterapia y después terminan sacando de adicciones que es el tema, entre comillas, del momento. Insistiendo en esto de la psicoterapia y del lema del Congreso y de la importancia de la psicoterapia dentro de nuestro trabajo como psiquiatra, otros psicólogos, pensamos hacer cuatro foros. Ayer tuvimos el foro de apertura que los diferentes colegas opinaron sobre el rol de la psicoterapia en la historia, los psicoterapeutas, etc. Y hoy abro la mesa de, nosotros le pusimos de terapia sistémica, le pusimos este nombre, la mesa familiar que nos puede aportar la terapia sistémica hoy. Va a haber cuatro foros de los diferentes tipos de psicoterapia. Este es el primero, el jueves a la mañana. Los foros no se van a hacer, digamos, son en diferentes días con diferente horario como para que la gente pueda estar en todos los centros de ingresa. Y nos acompañan diferentes colegas que invitamos especialmente y con mucho gusto de diferentes lugares también. Nos acompaña Lino Bebara, nos acompaña Hugo Hirsch, Reinaldo Perrone, Ernesto Raje y Martín Waisden. Ahora, Guillén Spinelli, que es una terapeuta familiar de Rosario, los va a ir presentando en la secuencia para que todos puedan aportar a la mesa y le va a contar, digamos, algunas cuestiones del currículum de cada uno y vamos a las disertaciones. Vamos a hacer bastante, nos vamos a extender los diez minutos que nos faltan, no sé que la mesa siguiente nos va un poco a retar, pero estamos también corridos, porque son muchos oradores, con el tiempo. Buenos días, bueno, vamos a empezar con el doctor Lino Bebara, a modo de presentación, médico-psiquiatra, exdirector, fundador del Hospital Psiquiátrico de Necochea, la comunidad terapéutica desde 1968 a 1972, co-coordinador del Centro de Terapia Familiar de Neuquén desde 1979 a 1997, coordinador de la formación del Equipo de Orientación y Mediación Familiar de la Fundación Retoño de Buenos Aires desde 1997 a 2010, co-formador de terapeutas del Centro de Estudios Sistémicos de Buenos Aires, docente del Programa Redes y Relaciones Colaborativas de la Universidad de Tromso, de Noruega, 2004, 2005, 2006, docente colaborador de la Cátedra de Salud Mental 4, la Facultad de Ciencias Médicas, UBA, desde 2010 hasta la actualidad. Bueno, e innumerables seminarios por todo el país, Lino. Bueno, lo escuchamos. Gracias. Bueno, recién escuché de mesa familiar y me di cuenta la polisemia que tiene, recién, estoy lento para entender, y me pareció buenísima. La sistémica tiene distintas definiciones y perspectivas según quien la mencione. y hoy estaba viendo una última contribución, algo que se acaba de editar y pronto podremos ver, que se llama La terapia sistémica como práctica colaborativa, de McCarthy y Simon. Y se usan estas palabras como vinculado a la sistémica o dentro de la sistémica, dialógica, construccionista y colaborativa. La palabra colaborativa es más ahora una marca registrada, un sistema de procedimientos específicos que tiene este gran predicamento en este momento. También se usó el término de terapias postmodernas. Yo tengo la impresión de que la noción de postmoderno está cayendo en desuso, por lo menos en la escritura y en diversas disciplinas. También se puede ver como desarrollos post sistémicos que enriquecieron a la terapia familiar sistémica en las últimas décadas. Y el término también terapias narrativas, que centrado en las contribuciones de los australianos, particularmente de White y Epston, tiene una difusión y una importancia conocida. En particular, ese libro que se llama La experiencia... No, el enfoque narrativo en la experiencia de los terapeutas, que es tan recomendable. En un sentido amplio podría hablarse de terapias conversacionales también. Y incluiríamos el aporte muy importante de Tom Anderson con su modo de ver los procesos reflexivos. Sin embargo, una de las ideas más importantes de la sistémica en su proyección o en sus aportes actuales tiene que ver con el término dialogismo y su particular sentido, tal como lo propuso su creador, un maestro llamado Mijail Bachtin, o Bachtin o Bachtin, según como se describa. De mediados del siglo XX, dialogismo, acontecimiento único del ser relacionado con evento y zona de desarrollo proximal aportado por un psicopedagogo que se ocupaba mucho de la adquisición del lenguaje. Un aporte actual, trascendente, del día de la época del siglo XX, con su libro Texturas de la Imaginación. Y muy vinculado con su anterior libro, Palabras que permanecen en palabras por venir. Probablemente vuelva a referirme. El mismo Pacman tiene un resumen de la historia conceptual de la sistémica de cuatro páginas, imperdible, en psiquiatria.com Me gustaría citar, por último, en este momento, un libro que me parece muy bueno, que se llama ...de Carlos Sluski, de hace unos años, o sea que ya es viejo. Y, sin embargo, tiene el aporte de la presentación de varios casos, creo que son cinco, de una manera tan rica que integra todo el saber psicoterapéutico del siglo XX y de lo que va del XXI, en la manera de contar un caso, con una gran riqueza al integrar cosas. Hace unos años hubo en Ámsterdam una maestría que se llamaba ...maestría de actualización en psicoterapias, psicoanalítica y sistémica. Y estaba muy cómodo eso. Y los que lo hicieron, lo disfrutan y lo usan muy bien. De modo que, bueno, no suele ser citado como antecedente, pero sin embargo Milton Erickson y son trabajos de la década del 30 del siglo pasado, ...tiene contribuciones que todavía son actuales y prometedoras. Y más atrás todavía un psiquiatra, Harry Sullivan, en los 20 y pico, era un psiquiatra comunitario en Estados Unidos, y aportó una definición del amor que a mí me parece no solo sistémica, sino muy interesante. Dice Sullivan, ¿Puede decirse que el estado de amor existe cuando se actúa de modo que los intereses y la seguridad de la otra persona son tan importantes para uno como los propios intereses y seguridad? Bueno, hice muchas cosas, Sullivan. Un primer comentario que me gustaría hacer es acerca de la importancia de tener en el trabajo un nivel desde el cual decidir cuándo va a usar uno la medicina o la psicología, basada en la evidencia, y cuándo conviene pensar en términos de prácticas profesionales basadas en la experiencia, en lo que sucede. Hay razones fundadas para usar uno y otro enfoque. La cuestión es cuándo y cómo uno va a elegir, va a tomar esa decisión. Una práctica basada en la experiencia tiene que ver con estar presente en el momento y responder a lo que interactivamente va siendo conjuntamente. En la medicina basada en la evidencia es más conocido que uno tiene que partir de una data y conversa con la teoría frente a lo que está sucediendo y con procedimientos que van a guiar la práctica. En la experiencia lo que se hace es construir formas de ir andando. La basada en la evidencia responde a la pregunta científica de qué es esto y la basada en la experiencia usa más la pregunta de cómo podemos continuar. A partir de acá, más vinculada con la filosofía, entonces. Se desprenden, entonces, esas dos elecciones posibles de esta instancia que postulo que debe ser mantenida. Cuando utilizo la palabra diálogo, no me refiero a una entidad de tipo etérea o espiritual, sino a una situación compleja multicanal en la realización del vínculo profesional consultante. El diálogo puede ser, o la conversación, en vez de ser etérea, puede ser definida como un hecho estrictamente biológico y si no, escuchemos a los fonoaudiólogos. Bien, el tiempo es oro. Bueno, básicamente la idea de dialogismo que mencioné antes es una particular concepción acerca de que se sostiene que en una conversación está bien escuchar lo que se dice y responder ayudando a la expansión de lo dicho, no de lo que se quiso decir, sino de lo que se dijo. Y conversar es así una serie de respuestas a otras respuestas. No ha sido ajeno esto al desarrollo de la sistémica, que se ha caracterizado por prácticas transformativas y ha ido evolucionando enormemente a lo largo del tiempo. Yo quisiera agregar que una de las cosas que actualmente está felizmente muy difundida es relevar recursos y posibilidades en quien consulta y en general los aportes de la psicología positiva, de la llamada psicología positiva. Una conversación es un circuito entonces corpo espiritual que tiene una parte externa y bucles o rulos internos de cada uno de los participantes en un continuo. De modo que de a ratos cada uno conversa también de a tramos consigo mismo, consigo misma, consigo misma. Otro aspecto actual al que la sistémica ha contribuido es la tarea transdisciplinaria conjunta de diversas disciplinas más allá de los límites disciplinados. Con todo esto voy a terminar, para tranquilidad, con una serie de, con algunas preguntas. Básicamente la de cómo es bueno que hablemos y pensemos de los consultantes, estén ellos presentes o no. Cómo nos referimos a ellos en nuestras reuniones y evaluaciones. Son diferentes las conversaciones que mantenemos entre colegas y las conversaciones que mantenemos con los consultantes. Son realidades diferentes. Se refieren a realidades diferentes. Los consultantes pueden ejercer su derecho a ver lo que escribimos sobre ellos. Tienen derecho a ver nuestros registros, video, etc. ¿Saben quién los observan detrás de un espejo unidireccional? ¿Pueden conocer, ser presentados a las personas que observan, elegir sean niños o adultos? Bueno, después podemos seguir hablando. Así que creo haber cumplido el tiempo. Toca ser de mala. No cumplió con el tiempo y se excedió. Para que todos se queden tranquilos. Bueno, el doctor Hugo Hirsch, licenciado en psicología, socio director del Centro Privado de Psicoterapias, socio director de Aplatina, empresa que atiende a programas de ayuda al empleado en América Latina, presidente fundador de ACIVA, Asociación Sistémica de Buenos Aires. Bueno, él quiere ser presentado brevemente. Quisiera empezar por una pregunta, por favor. ¿Cuántos de ustedes son psiquiatras? ¿Podrían levantar la mano? Bueno, mejor de lo que esperaba. Es una tranquilidad. Sí, hay algunos acá, como el colega, que no sé si son psiquiatras de la estructura del partido, aunque lo hayan... Porque... Recordame cuántos minutos hicieron. 20 minutos. Porque una de las cuestiones importantes es ¿Qué aporta en el Congreso de Psiquiatría la terapia sistémica? ¿Verdad? Y qué aporta hoy. Y entonces, bueno, en principio, ahora la sala se está poblando un poquito más, pero de todas maneras la cantidad de sillas implica que los organizadores previeron que aporta poco. Y eso probablemente tenga algo que ver con un estado de situación, el estado de situación al que los que de alguna manera han trabajado en todos estos años en terapia sistémica somos responsables. Digamos así, sigo pensando, y ahora voy a entrar en tema, que los modelos sistémicos, algunos en particular, aportan, pueden aportar un montón al campo interdisciplinario. Ese campo interdisciplinario incluye naturalmente la psiquiatría. La probabilidad de que trabajemos en conjunto depende, entre otras cosas, de que encontremos vocabularios conjuntos en los cuales manejarnos. Sin esos vocabularios conjuntos no vamos a ir a ninguna parte. Abre. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Recordemos brevemente que la terapia sistémica, los primeros modelos, surgen en oposición a un paradigma biológico. Recuerden que terapia sistémica, teoría de la comunicación, doble vínculo, etc. Surgen en oposición a un paradigma biológico y a un paradigma individual. Hoy no podemos seguir en oposición a ninguno de los dos. Necesitamos reconocer que necesita un continuo de intervenciones que pueden abarcar lo biológico, lo psicológico y lo social. Decirlo es fácil, hacerlo todos a veces. Como dijo Lino antes, hay distintas definiciones de psicoterapia sistémica. Elegí algunas. Pero, por ejemplo, si tomamos la primera y la última, hay mucha diferencia. Yo no sé ustedes, hace muchos años que estoy fuera del movimiento psicoanalítico o la terapia psicoanalítica, yo no sé muy bien qué quiere decir psicoanálisis hoy. Tampoco sé muy bien qué quiere decir terapia sistémica hoy. Tampoco sé qué quiere decir terapia cognitiva. El año pasado estuve en algún, en este mismo congreso, en alguna mesa donde Hernández Álvarez y Keegan hablaban de si era posible la integración de los diferentes modelos cognitivos. Por lo tanto, sistémico quiere decir muchas cosas, de alguna manera que cognitivo y demás. Dentro de estos múltiples modelos de terapia sistémica, y por eso hay cosas muy diferentes, qué sé yo, en algún punto yo soy de la vieja guardia, por lo que dije antes. Y sigo creyendo en la causalidad lineal. Hay una frase con la que Simon escribió un pequeño artículo en alemán hace muchísimos años que empezaba así. Yo no creía en la causalidad lineal hasta que mi mujer me mató de un tiro. Y ese era, no, porque parece que lo pescó con otro. Y parece que la historia terminó por alguna razón, aunque probablemente en otra era retomen las cosas. En esa dirección, dentro de los modelos sistémicos, sigo pensando que el terapista tiene que identificar problemas solubles en un sistema. Fijar metas, diseñar intervenciones, examinar las respuestas, evaluar sus resultados para ver si se entienden. No es un tema de circular versus lineal. Es un tema de que al momento de operar, tenés que volverte lineal por un rato, que es una cosa diferente. Lo que voy a hacer ahora, es hablar de dos o tres modelos que en el mundo andan dando vueltas. Que son integrativos, en mi opinión, en el buen sentido de la palabra. Que ayudan o aportan al intercambio, entrecruzamiento, entre psiquiatría, psicoterapia, servicios sociales y demás. Este, por ejemplo, es un programa que se llama Parayut, y que se trabaja en, se está desarrollando en Estados Unidos y Nueva York, bajo el modelo de experiencias desarrolladas previamente en los países nórdicos. Lo de que por sí es un desafío enorme, porque los sistemas de salud en un país y en otros son completamente diferentes. Y algo de lo que nunca se habla suficientemente es que la psicoterapia de un país está determinada más allá de bla, bla, bla. Por las formas de pago a los profesionales. Todo lo demás, bla, bla, bla. En este programa, donde toman principios de los países nórdicos, aplicados a una realidad completamente distinta, ¿cómo lo presentan? ¿Por qué es viable en Estados Unidos? Porque esperan que reduzca 50 millones de dólares el gasto. ¿Sí? Y si no nos hacemos cargo de eso, en el próximo Congreso va a haber 20. Porque a medida que las necesidades de la población aumentan, nosotros tenemos que poder demostrar que somos costos efectivos. Los principios del modelo, intervención en crisis, telefónica en casa, nada que no conozcamos. El tema es la integración, desarrollo de habilidades de resolución de problemas, terapia familiar, vinculación directa con recursos de la comunidad, gestión y seguimiento de casos con énfasis en prevención y bienestar, evaluación y gestión de la medicación. Si se fijan, hay un modelo integrado y un modelo que busca medir comparativamente con nuestras intervenciones. Otro modelo que probablemente ustedes conozcan, es el de terapia integrativa centrada en los problemas, el de Pinson, ¿verdad? Que habla de que está el paciente y está el sistema consultante y los diferentes niveles en los cuales se puede intervenir. Un principio muy bonito de lo de Pinson, es que va de lo que se supone a las intervenciones más económicas, a las siguientes. El primer nivel de terapia sistémica es un nivel, en el buen sentido de la palabra, barato. En términos de que trabajás durante un tiempo bastante cortado, podés producir cambios muy significativos si conseguís realizarlos a nivel organizacional y eso interrumpe el circuito del problema. En la medida en que eso no funciona, Pinson va agregando otros instrumentos. Asociado a este modelo, está que no siempre empiezas por este, sino que puede haber indicaciones diagnósticas para empezar por algunos de los otros, volviendo a los diferentes niveles. No quiero extenderme dentro de los modelos en sí, estoy hablando de que podemos encontrar en la literatura contemporánea ejemplos de esto en materia. Pequeños estudios, por ejemplo, ¿no? Los clásicos de Coyne, con morbilidad entre depresión y dificultad de pareja, formas eficaces de terapia de pareja en intervenciones parentales pueden aplicarse a una población deprimida de manera segura y ser tan útiles, por lo menos, como las terapias individuales. Hay pruebas de que esto funciona. Y no sé si a ustedes les pasa, es difícil conseguir traer a la gente en pareja o en familia del consultorio. Sobre eso voy a terminar la cosa. No porque no sirva, está probado que sirva. Este es el ejemplo más bonito que yo he encontrado sobre la interacción entre lo que podríamos llamar, casi casi, pensamiento constructivista puro y modelos de ciencia dura. Leff, uno de los fundadores del modelo de emoción expresada en Inglaterra, desarrolla una investigación para ver si la terapia pareja puede servir en depresión. llama a dos prestigiosos terapeutas ingleses y les propone trabajar con pacientes deprimidos y sus parejas y escribir un manual sobre eso. Los terapeutas se pusieron nerviosos, no creen en los manuales, no les gusta la ciencia dura, no creen en ella, etc. El resultado es un maravilloso librito de colaboración entre las dos perspectivas. Y no me voy a meter en todo el libro, pero lo que más me interesa es lo siguiente. Para... Fíjense esto, compararon tres modelos. Compararon con pacientes de bastante gravedad. Terapia cognitiva, fármacos y terapia de pareja. Terapia cognitiva tuvo que ser suspendido porque demasiados pacientes abandonaron. Terapia de fármacos y terapia de pareja. La terapia de fármacos produjo más abandonos que la terapia de pareja. La que menos abandonos produjo fue la terapia de pareja. Y hay una muy buena explicación de por qué. Porque al ser los terapeutas sistémicos expertos en el manejo de contexto y expectativas, contribuyeron a una tasa de abandono importante. Y esto en SETS, digamos que son... no son de consulta privada, ni muchísimo menos, sino casos bastante importantes. Lo interesante de la investigación, una vez más, perdón por reiterarlo, es que hicieron un análisis de costo de pastillas versus terapia de pareja. El costo directo es terapia de pareja cuesta exactamente el doble que las pastillas, pero si sumás costo asociado al darle pastillas cuesta lo mismo. Por lo tanto, y da mejor resultado. Estos son los argumentos que si podemos hacer prevalecer nos van a dar un futuro. Si no tenemos estos argumentos vamos a hacer la mitad del año que viene. las conclusiones de esto es para pacientes deprimidos que viven en pareja es más eficaz que los antidepresivos para tratar la depresión, es mejor recibida para los pacientes. Los costos similares parecen. Los costos no similares. Para terminar, ¿sí? En última instancia, ¿cuál es la principal barrera para aplicar algunas cosas? Yo quisiera ser claro. Nosotros hace años que tenemos una organización que ve mucha gente. Tenemos muchos terapeutas y muchos terapeutas van cambiando por diferentes razones. Conseguir que psiquiatras y psicólogos vean a alguien más que al paciente identificado es una lucha. Aunque lo indiques, es una lucha. ¿Cuál es el primer obstáculo? El consultorio es chico. Eso es sistema. Vos querés ver familia, vos tenés que tener un lugar suficientemente amplio. Entonces, eso uno. Dos, yo me contentaría con dos o tres cosas. Cualquiera de nosotros que jamás ha visto un paciente solo y después lo ha visto con familia, la experiencia es completamente diferente. Los datos que vos ves son diferentes. aunque nunca más vuelvas a ver a la familia. Y si vos consigueses que el profesional promedio, viese a la gente con otros, dirigiese la conversación de tal manera que no se hable solo de los síntomas del paciente. No estoy diciendo nada más. y si hablase un poquito del malestar de los otros y de los recursos de todos, otro principio, si consiguiésemos más allá de cualquier modelo que la gente hiciese eso, la integración psiquiatría, psicoterapia sería otra cosa. y eso es sistémico. Termino un segundo. Hay oportunidades para desarrollar intervenciones familiarias con varias enfermedades frecuentes, eso está en la biografía, por supuesto que hay casos en que la medicación es necesaria. Pero esto es lo notable y muchas veces los psiquiatras no lo impiden. Su aplicabilidad y su eficacia dependen de la implementación de intervenciones psicoterapéuticas, a veces individuales, pero en muchísimos casos familiares. En esa interfaz necesitamos un conocimiento recíproco y lo estamos haciendo poco por razones que en parte son ideológicas y en parte porque no hay un sistema en el que nosotros estemos alineando el sistema de pagos general a esto. Mientras eso no ocurra va a quedar librado la buena voluntad. Finalmente ha demostrado ser efectiva en casos de quisofrenia, trastorno bipolar, anorexia, depresión y formación. Enseveras de trastorno de ansiedad. El futuro es la integración, integración no es suma, no es tener un terapeuta familiar por acá y un psiquiatra por allá, eso no es integración. Y bueno, y los sistemas de pagos, los dejo para la discusión final. A lo mejor. Gracias, oír, los dejo para la discusión, no es adheridos à la rigidez. entre el castellano y algo del francés, el doctor Reinaldo Perrone, médico psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta individual, de pareja, de familia, director de estudios del Instituto de Formación y de Aplicación de Terapias de la Comunicación en Lyon, Francia, formador y supervisor en diferentes centros de formación y de terapia en Francia y otros países, Canadá, América Latina, autor de numerosos artículos sobre violencia, agresividad, terapia breve, terapia del deseo, etc. Sus dos últimos libros, autor de violencia, abusos familiares, sexuales en familia y el último, el síndrome del ángel. Doctor, lo escuchamos. Cuenta con 20 minutos. Bien, muchas gracias, agradezco a la APSA la amabilidad de haberme invitado y a la dirección, a la presidencia del Congreso también. Mi presentación, mi ponencia va a girar en torno a tres puntos. Lamento y me disculpo de no tener preparado un PowerPoint, pero se debe a problemas técnicos. Lo que hago muy raramente, esta vez voy a leer una gran parte de la presentación, pero prometo que no se van a aburrir. Voy a desarrollar tres puntos. El primero es una explicación de la circunstancia de la emergencia de la terapia sistémica o del abordaje sistémico en general. El segundo punto es algunos ejemplos del cuerpo teórico del nuevo paradigma. Y en el tercer punto voy a desarrollar la noción de ecosistemas, que es la que voy a sostener es la más importante del nudo, del centro de lo que sería el aporte sistémico. Con respecto al primero, una explicación de la emergencia de la terapia sistémica, me voy a proponer desarrollar la noción del paradigma, de un nuevo paradigma. Voy a hacer, entonces, alusión a la noción de cambio de paradigma desarrollado en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Un libro escrito y publicado en 1962, pero que es de una actualidad remarcable. Kuhn argumenta que la evolución de la teoría científica no proviene de la mera acumulación de hechos relevantes, sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio. Esto quiere decir que la construcción de una teoría científica no es simplemente una acumulación de hechos remarcables, sino que tiene que ver con circunstancias históricas especiales que van a conformar la coherencia de esa teoría. Da como ejemplo fundamental de su desarrollo el cambio paradigmático que existe cuando Galileo Galilei expone la teoría del movimiento de la tierra que se opone a la noción de la tierra como centro del sistema. Él tuvo que desarrollar la idea de movimiento y desde el momento en que esta idea, esta teoría fue aceptada, toda la otra construcción se derrumba. Y explica que existe la creencia implícita de que todo fenómeno de momento carente de una explicación podrá ser explicado en un futuro dentro del marco conceptual establecido. Se entiende. Mientras se tenga una teoría, siempre se va a explicar al interior de esa teoría todos los fenómenos que aparecen a la observación. Quiero explicar la noción de ciencia normal. Kuhn dice que los científicos pasan la mayor parte de su carrera, si no todo ella, resolviendo acertijos o enigmas. Cuando un científico posee una teoría, siempre se presentan anomalías, se presentan enigmas que no puede explicar y pasa el tiempo tratando de resolver esos enigmas. Como se tiene confianza en la teoría desarrollada, siempre se hace, siempre se buscan los argumentos aportados por esta teoría. Esto es lo que construye lo que se llama la ciencia normal. Un sujeto inscrito en la ciencia se refiere a su ciencia y a sus conocimientos para explicar lo que no, aparentemente, no tiene explicación, los enigmas. Sin embargo, aparecen en toda teoría anomalías. Como se puede ver, estoy desarrollando la noción de cómo aparece el paradigma sistémico en un contexto de paradigma psicoanalítico o psiquiátrico clásico. Cuando un paradigma es exigido hasta su límite, aparecen anomalías. Es decir, la incapacidad de dar cuenta de fenómenos observados que no corresponden o que no tienen explicación. Y estas anomalías comienzan a acumularse. La gravedad de estas se juzga por aquellos que practican la disciplina en cuestión y por los observadores advertidos exteriores que no participan del mismo credo, que no participan del mismo credo y que están sometidos a las, y que no están sometidos en consecuencia a las sanciones implícitas o explícitas propios del grupo que detenta el saber. De esta manera, de esta manera, algunas anomalías pueden ser despreciadas como insignificantes, otras pueden ser retenidas como significativas. Pero ciertas anomalías se acumulan y mientras que los científicos no pierdan fe en su teoría, van a tratar de buscar sistemas explicativos. Mientras no exista y durante que no exista una alternativa convincente. El momento en que aparece otra teoría que parece más convincente para explicar los fenómenos que aparecen en las anomalías, ahí se produce una ruptura. Esto es lo que se va a definir como la ciencia revolucionaria. En cualquier comunidad científica hay individuos que se arriesgan un poco más que la mayoría. Son los que, considerando que existe de hecho una crisis, adoptan lo que Kuhn denomina la ciencia revolucionaria, intentando dar alternativas a los presupuestos aparentemente incuestionables en los que se basa el paradigma ya establecido. O sea, se necesita que existan algunos científicos que puedan tener una cierta intuición y que puedan criticar el paradigma presente y construyen lo que serían las bases de un nuevo paradigma. Esto sería lo que aparece como la ciencia revolucionaria, que se opone a la ciencia que definí como la ciencia normal. El nuevo paradigma, entonces, presupuesto, parecería poseer numerosas anomalías todavía, porque no está totalmente desarrollado. Y una parte de la comunidad científica se va a oponer a este nuevo paradigma, a este nuevo cambio conceptual. Y esta es una buena manera, dice Kuhn, de reaccionar. ¿Por qué? Para que un nuevo paradigma pueda afirmarse, necesita estar sometido a pruebas y a críticas de todo índice que le permita afirmar y poder desarrollar sus propios postulados. Para que una comunidad científica alcance su potencial, necesita tanto de individuos arriesgados como de individuos conservadores. O sea, aquellos científicos que sean excepcionalmente hábiles para reconocer el potencial de una teoría que todavía no ha estado totalmente aceptada, serán los primeros en preferir el nuevo paradigma. Y esta etapa es seguida generalmente por un periodo en el cual hay quienes adhieren a uno, al nuevo paradigma, y los otros que adhieren al viejo paradigma. Más adelante, si el paradigma propuesto logra unificarse y solidificarse, acaba por reemplazar al anterior y se dice que tiene lugar un cambio de paradigma. Pero en realidad, esto no es así. También él explica que hay un momento histórico en que los dos paradigmas van a coexistir. Bueno, termino con esto que pone un poco en crítica lo que Hirsch decía recientemente. Según el paradigma que precede un cambio, el paradigma científico, es tan diferente del que lo sigue, que sus teorías no son comparables. Entonces, el cambio de paradigma no es una mera revisión o transformación de una teoría aislada, sino que cambia la manera en que se define la terminología, la manera en la que los científicos encaran su objeto de estudio, y acaso, más importante aún, el tipo de preguntas consideradas válidas, así como las reglas utilizadas para determinar la verdad de una teoría particular. O sea, quiere decir que el nacimiento de un nuevo paradigma, el nacimiento de un nuevo paradigma, se produce efectos tales como que modifica la manera de concebir los problemas considerados en este caso particularmente por la terapia, y en consecuencia la concepción de la manera de resolverlos. Lo que importaba tratar en el viejo paradigma, no es más significativo en el nuevo paradigma. Sin embargo, los dos pueden coexistir durante un segmento de tiempo histórico. Esto podría explicar por qué hay dificultades en un diálogo entre la teoría sistémica y la teoría psicoanalítica, o las teorías más clásicas en terapia. O sea, cada uno visiona y concibe el problema de una manera totalmente distinta, y lo que para uno es considerado problema susceptible de ser tratado para los otros, esto no es un problema. O sea, son dos concepciones que están en una especie de abismo en el que no se puede hacer una integración. Ahora paso al segundo tema, algunos ejemplos del cuerpo teórico del nuevo paradigma. Por ejemplo, el nuevo paradigma introduce la noción de la causalidad circular y reemplaza la noción de la causalidad lineal. Ese otro de los conceptos que sostiene el nuevo paradigma es el pasaje del estudio de la dimensión intracíclica al estudio de la dimensión interpersonal. Otro es los trabajos con los sistemas en lugar del trabajo con los individuos. Además, en otro sentido, existe modificación de la perspectiva del tiempo en la terapia. Según el nuevo paradigma, es el presente que influye el pasado y no el pasado el que define el presente. El futuro también determina tanto el presente como el pasado. De manera que la concepción del tiempo en la terapia se modifica en la práctica también. Se buscan nuevas dimensiones para definir el proceso. Otro elemento es la integración de la familia como una unidad significativa del proceso terapéutico. La familia como sujeto de la terapia. Es como considerar a la familia como ella misma, como un sistema inmunitario, un sistema que es capaz de curar, de trabajar para la modificación de la anomalía. Y no como testigo, la familia, y observador de la evolución del paciente en una dialéctica establecida entre normalidad y anormalidad, relatada al terapeuta individual. Esto quiere decir que la noción de la familia cambia en cuanto a protagonista del proceso y no como aquella que relata el estado del paciente al terapeuta y que participa solamente como observatriz de este proceso. En otro término, también tenemos la teoría del cambio sustituye a la teoría en la construcción de la terapia, sustituye a las teorías psicoanalíticas y psicodinámicas basadas en la psicopatología individual. En las primeras se construye, en la teoría del cambio, una nueva realidad posible que integra la psicopatología del sujeto. Pero el objetivo es construir una nueva realidad, aún incluyendo la psicopatología del sujeto. Mientras que en la segunda, los abordajes psicoanalíticos y psicodinámicos, en la segunda se construye sobre todo un sentido de la realidad del sujeto. El sujeto es susceptible en su trabajo de comprender el sentido de su patología, mientras que en la primera, en la teoría del cambio, se busca mucho más construir otra realidad. También aparece la utilización de la noción del doble vínculo, que explica la emergencia de la patología de la esquizofrenia a través de las relaciones familiares y perifamiliares, y que define también la presentación clínica. Y la teoría de la comunicación, también, con todas sus formas. Cinco minutos. Entonces, entro en el tercer tema. La noción de ecosistemas y sus consecuencias en la práctica clínica. Bien, rápidamente, el ecosistema es una unidad natural, real, estable, compuesta por elementos vivos e inertes, donde los componentes establecen relaciones recíprocas singulares. Esto es una definición. Es una unidad de base formada por el medio, el hombre, y los organismos animales, vegetales y bacterianos. Tiene importancia, simplemente, porque el ecosistema evoca la vida en comunidad y en equilibrio entre las criaturas que la habitan. Estos sujetos que la habitan necesitan una capacidad de adaptación. Si no hay adaptación, las especies que la habitan se extinguen. Lo que nosotros observamos son sujetos adaptados. Son sujetos adaptados. Que han cambiado sus características iniciales para volverse más performantes y a veces más peligrosos, y otras veces han perdido vitalidad para volverse dependientes y vulnerables. Esto es el resultado de lo que produce el ecosistema en el sujeto. En el ecosistema aparece también una necesidad de competencia y de dependencia. La competencia permite la sobrevida, la interdependencia, la integración. Y ahora, finalmente, los invito a seguirme en un vértigo, en un vértigo, en fin, en una ebriedad de euforia, en fin, conceptual, que puedan seguir algunos conceptos importantes que son aplicables a la clínica. El primero es la noción de variabilidad potencial o potencial de variación. Esto significa que, esto tiene que ver con las formalizaciones teóricas de Humberto Maturana, que todo individuo o todo sistema dispone de una capacidad crítica de adaptación. Más allá de esta capacidad de adaptación, se produce una ruptura que produce una pérdida de pertenencia a su clase de origen. Esto quiere decir que un sujeto puede adaptarse, 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 hasta un cierto punto en que ya no solamente ha perdido un brazo o un ojo, en fin, y que pierde ya la capacidad de pertenecer a la clase viviente y pasa a la clase muerto. Y un sujeto puede ser, se adaptar, mientras esté en la clase sano, y después pasa a la clase enfermo, o a la clase válido y pasa a la clase disválido. Esto quiere decir que la pérdida de la clase de pertenencia, cuando el sujeto ha hecho el máximo de adaptación, significa una ruptura y esta es una causa de sufrimiento y de enfermedad. La otra noción es la noción de activación. La noción de activación se trata de la acción realizada en terapia en busca de provocar la estimulación mínima compatible con la ecología del sistema cliente. Se trata de respetar su propia organización y de evitar toda contaminación provocada por el sistema terapéutico. Otra noción es la noción de directividad. Directividad. ¿Existe en español? Sí, ¿no? Directividad. Una persona directiva, ¿no existe? Sí, sí. La noción de directividad. Significa que las acciones realizadas en el área de la terapia responden a una posición claramente definida de implicación explícita del terapeuta con respecto al proceso, en contraposición con la neutralidad. Esta posición es determinante en ciencia y sostiene que el observador describe el fenómeno observado según sus referencias teóricas. O sea, que ve lo que su teoría le permite detectar y que tiene un interés para su elaboración y análisis según las referencias teóricas. Desde este punto de vista, toda neutralidad es imposible. Es por esta razón que aparece la noción de directividad. Y, finalmente, las últimas dos nociones, que son otra noción que no sé si se puede traducir perfectamente en español, es la de resolutividad. Resolutividad. Que evoca a la exploración inmediata de la resolución de los problemas evocados por el sistema cliente y definidos como tales consensualmente con el terapeuta. La resolutividad tiene que ver con el meta aprendizaje que se realiza cuando un sujeto resuelve un problema y que se presenta a su cognición. Esto quiere decir que resolviendo el problema, el sujeto no solamente resuelve el problema y disminuye la tensión que le provoca, sino que aprende a resolver los problemas. De esta manera se puede decir que es mucho, el objetivo, eso te quiere decir que es más importante aprender a resolver sus problemas que aprender a conocer por qué él crea sus problemas. Y el último, el principio, es la programación de las intervenciones y la planificación de la terapia. Se trata de la estrategia que se desarrollará para obtener un resultado y llegar a un objetivo prefijado. Esto tiene que ver con la concepción ecosistémica del abordaje y esto quiere decir que es el objetivo el que determina el proceso y no el proceso el que determina el objetivo. De esta manera trato de definir algunos de los aportes que la terapia, que el abordaje sistémico ha podido ofrecer a la psicoterapia y a la clínica psiquiátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Reynaldo. Bueno, el próximo orador de la mesa es el doctor Ernesto Ratge, médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Ha desarrollado toda su carrera, o prácticamente toda su carrera en la ciudad de Rosario. Ha fundado la red psicoterapéutica, ha sido el director médico durante más de 20 años. Actualmente es el director científico de la institución. Ha desarrollado dentro de la institución innumerable cantidad de seminarios y coordina el curso que quizás complete más de psicoterapias focalizadas resolutivas. Bueno, él no quiere que hable demasiado de él. Él quiere breve. Bueno. Bueno, voy a leer un poquito y voy a contar un poquito. Me siento especialmente honrado por la invitación de la profesora doctora Analia Ravena a participar de este congreso y en especial de esta mesa de la familia sistémica. No me atrevería a ostentar para mi nombre, el de psiquiatra psicoterapeuta, el apellido de sistémico. Aunque no creo que esto sea un problema. De ser cierta la teoría del escritor húngaro Kriks Karinti, que sostiene que cualquiera de nosotros está conectado a cualquier otra persona del planeta por no más de 5 o 6 intermediarios, me resulta sencillo estar aquí con ustedes al que supongo un auditorio sistémico. Y nombraré alguna de mis conexiones. La doctora Lignana Spinelli, que vendría a ser, ya que estamos en una mesa familiar, una especie de prima sistémica permanente. La profesora Ravena, que produce en mí la grata sensación que una terapeuta sistémica sea profesora de una cátedra de psiquiatría adultos. El doctor Reinaldo Perrone, del prestigio internacional, huelga decirlo, amigo personal. Y profesor durante años de nuestra institución, la Red Psicoterapéutica de Rosario. Debo nombrar a mi querido y siempre recordado maestro, el doctor Ernesto César Liendo, que decía que era sistémico, sistémico y sistémico. Y al igual que el doctor Humberto Maturana, que dice algo parecido. Creo que dice que es constructivista, constructivista, constructivista. Pero era el mismo chiste. Eso, sin referirme a autores y seminarios que harían abigarrado y excesivo el listado. De modo que si quieren, pueden considerarme, los más jóvenes digo, sobre todo, una especie de pariente lejano, que hace bastante aprendió que no se puede no comunicar y que un paciente nunca llega solo a la consulta. Estén presentes físicamente o no, siempre lo acompañan sus padres, sus abuelos, sus vecinos, sus amigos, sus amantes, etc. Y que de un modo sensato y organizado, conviene convocarlos de alguna manera al consultorio. Los terapeutas sistémicos me enseñaron que el psiquismo siempre es un acontecer relacional y que no existe tal cosa como un individuo aislado. Pero antes de continuar, debo confesarles algo que espero no lo tomen a mal. Me siento bien sin apellido. Psicoterapeuta secas. Aunque a veces deba dar arduas explicaciones filiatorias y sea un poco extranjero en todos lados. La profesora Ravena y la doctora Spinelli me han pedido que les cuente acerca de las experiencias de la Red Psicoterapéutica de Rosario, institución de atención clínica, docencia y prevención en salud mental de Rosario, que he co-construido junto a un grupo de numerosos de colegas desde hace ya más de 20 años. Sostienen, en especial la doctora Spinelli, que se trata de una experiencia sistémica y este sería el único y verdadero motivo de mi presencia en este foro, relatar una experiencia sistémica. Me habría ocurrido, respecto del uso del pensamiento sistémico, lo que a ese señor que quería saber lo que era hablar en prosa y un buen día le explicaron que era lo que venía siendo desde siempre. De ahí el título de mi ponencia. La cuestión será aquí reflexionar junto a ustedes de qué manera la teoría sistémica se constituyó como aporte científico en el diseño de una institución que nuclea un gran número de terapeutas y sostiene como tarea central la atención en salud mental de los afiliados de una obra social de importancia nacional. Cambiaré entonces el tiempo del verbo de la pregunta del título del foro y haré referencia un poco más al pasado que al presente. Aunque como decía Reynaldo, el presente define el pasado. Hablo desde aquí. Me disculpo desde ya por el inevitable pecado de autorreferencia en el que deberé incurrir. Antes de estar en el tema en sí, me permitiré una digresión que facilitará el resto de mi exposición. Valoro y me entusiasma que un congreso de las características y prestigio de este haya colocado en el centro de su escena reflexiva la psicoterapia. Pues esta particular acción genera un notable avance en nuestra disciplina. Eso creo y siento. Cuando me recibí hace más de 41 años, empecé a trabajar en el Benemérito Hospital Español de Rosario. Mi primer jefe no fue un psiquiatra, fue un neurólogo. Psiquiatría dependía del servicio de neurología. No tenía entidad propia. No le alcanzaba la identidad para ello. «Dotores del alma», me decía un ocurrente cirujano. «¿Qué haces entre los médicos del cuerpo?» Remataba. Dualismo cartesiano puro, pero gracioso. A los pocos años el servicio de psiquiatría se constituyó como tal y no fue casual. Organizamos la acción psicoterapéutica como eje de la praxis del servicio. Y permítanseme recordar, el primer encuentro de psicoterapia sistémica de Rosario, y tal vez uno de los primeros del país, lo organizamos desde el Hospital Español. Y allí estuvo un joven doctor Perrone como figura central hace más de 30 y pico de años de eso. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Pero cada vez con más frecuencia la psiquiatría vuelve a anunciarse como neuropsiquiatría. La seducción de las neurociencias es enorme. La promesa de que todo está en el cerebro y si no lo fue todavía ya será descubierto es fascinante. La relación de la psiquiatría con las neurociencias debe ser revisada con extremo cuidado. Pues una cuestión es el enriquecedor proceso del saber interdisciplinario y otra, muy diferente, es la asimilación de una disciplina por otra. Las problemáticas vitales por las que se consulta un psiquiatra pueden ser abordadas de distintos niveles explicativos. El tema es entender cuál es el modelo explicativo que más se adecue a las características de esa problemática. Pues es el que proveerá de las mejores estrategias de intervención terapéutica. Cuando alguien llega a mi consulta y dice que viene porque anda mal de aquí y señala su 100 con su índice, en un gesto que todos conocemos, yo digo que señala mal. Si anda mal de la cabeza debe consultar a un neurólogo. La gente viene a mi consultorio porque anda mal de la relación con los otros y o de la relación consigo mismo. La mente es un hecho relacional, un fenómeno plural, como sostiene el pensador rumano Mijaín Nadir. La inteligencia, nos enseña Giron Brunner, no ocurre en el cerebro. Surge de los libros que leemos, la música que escuchamos y sobre todo de las personas con las que debemos y o elegimos estar. Se trata de una danza incesante que va y viene de los otros a nosotros y de nosotros a los otros. El fenómeno de la cognición humana no puede encerrarse en el cráneo. Fuera de la cabeza titula Alba Noé, su inteligente libro que recomienda. La denominada década del cerebro o la cultura del yono euroquímico han cambiado la escala del lenguaje explicativo. Los seres humanos somos, a los efectos de la comprensión de nuestras circunstancias vitales, seres macroscópicos. Nuestro lenguaje es molar. La neurociencia propone una escala diferente, microscópica, molecular, válida a su nivel, por supuesto, pero trasladada a la psiquiatría obliga a la molécula. De molécula se trata y con moléculas se intenta curar. Lo que reduce demasiado el repertorio terapéutico, pues se centra en indicación psicofarmacológica, que solo actúa, y no es poco, quiero que quede claro, sobre los cuantos sintomáticos, lo que no está mal, pero nunca es suficiente. La psiquiatría es disciplina central y estructurante de las psicociencias. Y su relación con las neurociencias y las sociociencias es de talante interdisciplinar, y no reducible a ninguna de ellas. Y sostengo que su intervención terapéutica principal es la psicoterapia, pues el sufrimiento psíquico, base de la consulta que recibimos, es una consecuencia del vivir en el lenguaje, o malvivir. Y su remedio es una intervención desde el lenguaje y en el lenguaje. El apoyo farmacológico es muy importante, pero no determinante, y puede no estar en no pocas ocasiones. Esta premisa ha sido central en la construcción de la experiencia profesional de red psicoterapéutica, como su nombre lo indica, psicoterapéutica. Otro aspecto importante también surge de su nombre, de idea de red como organizadora del dispositivo terapéutico y sostenedora de la cultura institucional. Una red propicia el intercambio entre pares en un clima de cordialidad y encuentro y genera liderazgo de servicio, no de imposición. Rompe además la soledad del consultorio que aísla al terapeuta colocándolo en la paradoja de intervenir en fenómenos vinculares sin apoyo vincular para su tarea, lo que hace muy difícil su clínica, sobre todo en problemáticas severas. Así la noción de equipo se valoriza no como una declamación, sino como una necesidad imperiosa. Y en equipos de tareas específicas se ha organizado la red. Mencionaré aquí especialmente al equipo de intervención en crisis, que atiende en forma domiciliaria situaciones de descompensación emocional, las 24 horas del día, los 365 días del año, desde hace más de 20 años. Se trata de un dispositivo de terapia vincular que obra en la urgencia psicológica. Bajo las premisas de contextualización sintomática, que evita que el peso caiga sobre el paciente designado, al que no solo somete operación diagnóstica tradicional alguna, y la activación de los recursos sanos de la red vincular clínicamente pertinente, concepto de Ernesto Liendo, hemos disminuido la internación psiquiátrica de modo significativo, ofreciéndose además al sistema consultante una forma de utilizar la crisis como oportunidad de cambio y producción de salud. Y, de producirse la internación, psicoterapia y psicofarmacoterapia se aunan intentando una participación activa de la familia de la persona internada, lo que disminuye los días de internación y las dosis de indicación de psicofarma. Toda esta intervención está a cargo de otro equipo clave de la red, el de problemáticas severas, coordinado por el actual director de nuestra institución, el doctor Elio Sanz, que está aquí presente. En el año 2015, 4.732 pacientes fueron tratados en terapia individual ambulatoria. 71.193 sesiones de terapia individual se produjeron, 15 prácticas de promedio por paciente. 915 pacientes recibieron asistencia psicofarmacológica. O sea que solo uno de cada cuatro pacientes que está en terapia individual fue, se le indicó, psicofarmacológica. Se produjeron 4.960 controles farmacológicos, o sea, se llama la práctica, con un promedio de 5,4 prácticas por paciente. 84 pacientes recibieron hospitalización psiquiátrica en el año. 7 pacientes más o menos por mes. 14,6 promedios de día de internación por paciente. Acá habría que hacer una digresión, porque no todos los terapeutas que indican la internación por una constitución de la institución originaria forman parte del equipo de problemáticas severas. O sea que hay un número de internaciones que no están, digamos, que no pasan por el núcleo del sistema. 570 grupos familiares recibieron terapia vincular. Acá llamo terapia vincular a terapia de pareja o de familia. 2.891 sesiones se produjeron. 7 sesiones por grupo. 497 grupos familiares recibieron orientación a padres, que es una forma de intervención con padres de niños pequeños. 1.982 sesiones se produjeron. 4 sesiones por grupo. 331 grupos familiares fueron atendidos en situaciones de crisis. Se produjeron 991 intervenciones. 3 intervenciones por grupo. En total, 1.398 grupos familiares recibieron alguna forma de terapéutica vincular durante el año 2010. O sea que el sistema interna poco, medica poco, si cabe decirse así, y trabaja en una práctica psicoterapéutica, obviamente muy surgida del concepto de terapia individual, con un deslizamiento hacia la terapia vincular, que forma parte del dispositivo terapéutico planteado. Bien. Otra característica central de nuestra experiencia ha sido generar, a partir de los espacios de intercambio clínico, procesos de capacitación permanente, seminarios, cursos, jornadas, supervisiones grupales, biblioteca, etc. El que ambas cosas se den en el mismo espacio institucional, es decir, la discusión y trabajo clínico, no en el mismo espacio institucional físico, por supuesto, pero que ambas cosas se den en el mismo espacio institucional, atenuado, si no evitado, praxis a teóricas y teorizaciones vanas. Se renunció a la pretensión de no informar a los terapeutas bajo una misma escuela, sea esta sistémica, psicoanalítica, cognitiva, biológica, etc., aceptando la diversidad como un aporte enriquecedor a la inteligencia profesional. Es probable que la diversidad de miradas esté ligada a la enorme diversidad del objeto que debemos abordar. No necesariamente debe ser pensado como una dificultad, aunque ahí después sí, por supuesto, hay problemas de coordinación en los modos de trabajar. Ahí Reinaldo planteó un tema con respecto a los paradigmas que es interesante pensar. Pero el intercambio permanente y el notable aporte que otorgó la obra del doctor Ernesto Liendo de su modelo dinámico proactivo ha creado, pienso, una suerte de ADN institucional que opera a la manera de un mapa referencial en el que se inscribe la autonomía de cada terapeuta. Tengo tiempo. Bien. Cinco minutos. Se lo voy a mostrar. La idea de este esquema es que, digamos, los terapeutas operan desde sus distintas perspectivas dentro de un esquema conceptual similar. Ustedes ven en ese gráfico, el círculo representa el sistema consultante y el cuadrado la problemática que lo supera. Se origina una angustia señal, o sea, se prende una luz en el tablero que indica que algo no está funcionando y el sistema se lanza a la búsqueda de soluciones. Ahí no necesariamente hay consulta, la gente vive su vivir sin tener nada que ver con nosotros, que tampoco falta le hace cierre. Pero podría ser que, en vez de la activación de la angustia señal, a partir de déficit de recursos que están ligados a su paradigma personal, se genere una cuestión ligada a una ansiedad inútil que se expresa en síntomas. Entonces, en la otra posición del gráfico se ve que el sistema consultante sigue del mismo tamaño, psíquicamente hablando, y lo que hace es reproducir interacciones vinculares consigo mismo y o con los otros que, en realidad, no resuelven el problema que lo está afectando. Liendo llamaba esto escape melodramal. Si la cosa sigue y se torna más grave, aparece lo que se denomina riesgo de supervivencia. O sea, el sistema, de alguna manera, puede entrar en lisis. Esto define tres áreas de trabajo donde se implican los distintos equipos. Hay una parte, que es la parte vertical, que toma riesgo de supervivencia, que implica el concepto de contención del derrumbe. Ahí aparece toda la acción de los equipos de intervención en crisis, del centro de día, eventualmente de la internación, etcétera, etcétera. En el sistema de desmontaje de enfermedad, lo que se produce es un intento de volver a la zona en la que con más claridad puede verse el problema que supera el sistema consultante. Ahí puede aparecer la terapia individual o la terapia vincular, según sea necesario que aparezca. También esta es la zona de indicación del psicofármaco, que lo que hace es disminuir los cuantum de ansiedad inútil y, por lo tanto, facilitar, de ser necesario que así sea, un mejor afrontamiento del problema focal. Y, en el sistema de construcción de salud, que puede darse fuera o dentro de la terapia, se produce un proceso de aprendizaje que permite encontrar soluciones a los problemas en vez de generar síntomas. Este esquema, explícita o implícitamente, está en los terapeutas de la red y, en algún lugar, o por lo menos está en mí que lo miro, y en algún lugar de ese gráfico funcionan los equipos de trabajo o los terapeutas en forma individual. Concluyo. Yo no podría calificar la valía de la experiencia que les he acercado. Me comprenden, tal vez más que a nadie, las generales de la ley. Pero yo creo que el doctor Spinelli tiene razón. Si la proteína sistémica no se hubiese incorporado a nuestra constitución institucional, los dispositivos terapéuticos claves para la atención de los pacientes, en especial para los que padecen problemáticas severas, no podrían haberse constituido y sostenido, pues exigen, tanto para los sistemas consultantes como para los terapeutas, la incorporación de una perspectiva interpersonal, que se da no sólo en relación a los pacientes, sino también en relación a los vínculos de los terapeutas entre sí, que también tienen que ser vistos desde la perspectiva interpersonal y que tienen que ser fomentados y sostenidos desde esa perspectiva. Con un modelo pensado desde lo intracíquico, la red no se podría haber constituido, porque, digamos, el que es bueno con el martillo se cree que todo es un clavo y por lo tanto se hubiese producido inevitablemente un desbande hacia esa zona. Lo mismo ocurriría con los enfoques farmacológicos. En la era pre-red, y acá algo que decía el doctor Kirch, yo creo que es absolutamente válido, nosotros tomamos este trabajo con esta obra social hace veintipico de años, no porque los receptores, los responsables de la obra social tuviesen una idea específica con respecto a la psicoterapia. La internación les gastaba mucho, la psicofarmacología nunca tiene claro cuánto les gasta, pero el gran problema de ellos es que le internaban muchos pacientes. Cuando apareció alguien que decía, miren, podemos hacer algo que implique que no se internen tantos pacientes y, digamos, la intervención en crisis a la urgencia médica, que ahí está ligada a las ambulancias que andan por la ciudad, se produjo la unión, o sea, fue una unión de conveniencia, porque para nosotros tenía que ver también con el modelo que queríamos producir. Yo creo que el pájaro dodo no siempre tiene razón. Ustedes conocen, ¿no? Todos ganan, todos tienen premio. Y en ciertas ocasiones, en particular, a las que se refieren al diseño de instituciones en salud mental, algunos sistemas conceptuales explican mejor, aumentan la capacidad de intervención, ganan y merecen premio. Y yo creo que ese ha sido el aporte de las perspectivas sistémicas a nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Quiero decir algo. Yo formé parte de la red y el pedido junto con Analia de que él comentara un poco la experiencia, tenía que ver también con lo que ligaba a los terapeutas, a los terapeutas jóvenes para su formación. Y a mí me parecía que había una cuestión sistémica desde la complejidad, ¿no? Tenían espacios para covisionar, para supervisar, para formarse, además de la formación interdisciplinaria que había en cada uno de los equipos. A mí me pareció siempre en la red una institución revolucionaria en relación a lo que había en Rosario hasta ese momento. Bueno, será el aspecto mi lista de esta mañana, producto del cansancio del viaje. Bueno, el siguiente orador de la mesa es el doctor Martin Weinstein, sociólogo, no sabía que era sociólogo, además de psicólogo y de doctor en psicología, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de psicología de la personalidad de la Universidad de Palermo, investigador, director de la UBA, esto sí lo sabía lo de el director de la fundación Gregory Bateson. Bueno, antes que nada quiero agradecer a APSA la invitación y también decir que en realidad vengo en reemplazo de la doctora Valeria Wittner, lo menciono porque la mesa se perdió la oportunidad de tener una sistémica genéticamente pura. ¿Esto qué quiere decir? En, los aquí presentes por una cuestión de edad somos algo así como los históricos de la clínica sistémica. Es así. Valeria Wittner tiene 40 años, es actualmente presidenta de ACIVA, no ha podido venir por un problema de salud, estoy un poco aclarando esto. Es presidenta de ACIVA, la Asociación Sistémica de Buenos Aires y actualmente también es profesora titular de clínica sistémica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esto, a ver, más allá de la persona, habla del impacto o la inserción que una generación de jóvenes sistémicos de 30, 40 años van empezando a tener en la psicología clínica argentina. Teniendo en cuenta que la psicología clínica que es diferente a la psiquiatría es una disciplina de una inserción muy fuerte en nuestro medio. Voy a dar algunos datum, datos que en realidad son todos captum, o sea, uno capta como decía Reinaldo, capta con la teoría, ¿no? Pero hay datos que son datos duros. En 10 años se matricularon en los Estados Unidos 68.000 psicólogos con una población de más de 300 millones de habitantes. En la Argentina se graduaron 44.000 psicólogos con una población de 40 millones de habitantes. O sea, en soja estamos por debajo de Estados Unidos, pero en psicólogos estamos seis veces por arriba. queda para el auditorio si esto es bueno o malo. Pero, a ver, el impacto y la presencia de la psicología clínica en nuestro medio es muy grande. Por eso, este, yo traía un PowerPoint para mostrar, después tomé unas notas porque dije no voy a mostrar el PowerPoint. Ahora, dije, recién estaba pensando, después lo escuché a Hugo, dije no, no voy a hablar de las notas tampoco, así que voy a hacer lo que pueda. Claro, hice una pregunta que yo, anticipó una pregunta, esto es por llamarse con doble B. Hice una pregunta que yo iba a hacer que era cuántos psiquiatras había. Así que, esta charla tiene que ver algo así como carta al hermano psiquiatra. Me interesa focalizarlo, se puede hablar de aportes de la terapia sistémica, se puede hablar un año de esto. Pero voy a tratar de focalizarlo, porque uno viene deformado profesionalmente en focalizar desde pequeño. ¿Qué le puede, qué puede, o sea, ¿cuáles son los aportes más prácticos que la terapia, lo que la terapia sistémica trajo y puede ofrecer a una práctica clínica que es diferente a la psiquiatría? ¿En qué? A ver, el psicólogo clínico y el psiquiatra no son científicos. Esto es bueno aclararlo. Por favor, no nos sintamos científicos. El científico es el biólogo y el psicólogo, que son ciencias básicas. Los que hacen investigación, los que desarrollan un campo de conocimiento. El psicólogo clínico y el psiquiatra, como el médico, ¿no? El médico psiquiatra, son técnicos. O sea, nosotros desarrollamos tecnologías, practicamos un arte, estamos mucho más cerca, para decirlo de alguna manera, de la plomería que de Newton. O sea, a ver, sí, porque es así el asunto. El plomero no necesita conocer demasiado de dinámica de los fluidos, para soldar un caño, pero no puede renunciar, por ejemplo, a, aunque sea intuitivamente, conocer la teoría de los vasocomunicantes, porque si no, no se le seca el caño y no lo puede soldar. La mayor parte de los psicólogos clínicos olvida, por un lado, porque tienen poca formación en ciencia psicológica o en psicología o en psicología básica, en general, nuestras universidades, las universidades nuestras, las facultades nuestras, tienen un sesgo muy fuerte, clínico, y dentro del sesgo clínico, un sesgo psicodinámico. Quiere decir que el psicólogo nuestro es un psicólogo de escuela. En una época en que las escuelas, la verdad, están un poquito de modé. O sea, las escuelas son asociaciones profesionales que defienden algún modelo teórico en particular de una manera que en realidad pone más el acento en lo profesional que el desarrollo teórico. En ese sentido, Kuhn, a quien ya se lo cito acá, una de las cosas que además era sociólogo, además era físico, pero hacía sociología de la ciencia, Kuhn, una de las cosas que se olvidó es de darse cuenta que en realidad los científicos no cambian mucho sus teorías como resultado de sus deducciones, sino que en realidad lo que ocurre es que la realidad los sobrepasa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que todos conocen y a lo mejor es bueno para pensar. El pasaje de modelos psicodinámicos en la Argentina hacia modelos más cognitivos conductuales se debe a un desarrollo teórico de nuestros profesionales. Yo lo dudo, conozco muy bien mi mercado, vivo en él, estoy en todas las áreas. Transmisión, 45 años de UBA, formación de psicólogo, formador de terapeuta es 30 años de formador de terapeuta, más de mil y pico, casi 2.000 terapeutas formados en 30 años. Evaluador, sí, estoy en Coneau evaluando continuamente 77 carreras de psicología que hay en el país. ¿Qué es lo que predomina en la formación del psicólogo? Lo que predomina fundamentalmente es, vuelvo, un sesgo clínico y un sesgo psicodinámico. Es decir, con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, gradúa anualmente entre un 50 y un 60% de los psicólogos de todo el país. O sea, más que todas las carreras juntas. Y eso tiene un perfil muy específico, que tiene poco que ver con la psiquiatría y diría que muy poco que ver también con la psicología propiamente dicha, por lo menos la de los manuales de psicología. Esos que se llamaron durante años psicología, dos puntos, la ciencia de la conducta y que después de unos años, después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a llamar psicología, dos puntos, la ciencia de la mente y la conducta. Tienen poco que ver con eso. Conceptos como mente, por ejemplo, no están muy en el universo psi. Más bien se habla de sujeto, más bien se habla de otras cosas. A ver, la psicología, la clínica sistémica específicamente tiene como, tiene un marco, tuvo de origen como marco de referencia la psicología social, ni siquiera la psicología. A ver, antes de la Segunda Guerra Mundial había tres paradigmas predominantes en psicología, el psicoanálisis, la gestal y el conductismo. Fueron evolucionando hacia la Segunda Guerra, se alargaron en 1900, hacia 1950, fueron evolucionando. La gestal terminó, nació de laboratorio en Europa, terminó de psicología social con Kurt Lewin en los Estados Unidos. el conductismo. El conductismo evolucionó y se habla de revolución o no, en realidad evolucionó, no hubo ninguna revolución. Llegó a Skinner y de ahí se pasó a Brunner y de ahí la psicología cognitiva y después, no sé cómo, terminaron transformando la psicología cognitiva en psicoterapia cognitiva, que no tiene nada que ver académicamente hablando. Pero bueno, en realidad lo que hubo fue una transformación de muchos psicoanalistas o conductistas en psicólogos cognitivos, aprovechando el desarrollo de la nueva psicología cognitiva, la ciencia cognitiva de posguerra. El psicoanálisis salió del libro de los sueños y terminó en escuela francesa, escuela inglesa, escuela americana. O sea, se repartió geográficamente. Digamos, paralelo a estos modelos conductismo, Gestalt o psicoanálisis se desarrollaba una psicología social de mano de los sociólogos. Tenía otra, eso era otra historia, pero es muy interesante cómo impacta en la clínica sistémica. Tenía otra historia, esto, ¿cuál era la historia? La historia era Pierce, el filósofo, sus discípulos en psicología, William James, Horton Cooley, googleenlo, muy poco conocidos, se van a sorprender enormemente, ahí está todo Lacan, palabra por palabra, Horton Cooley, van a encontrarse con el Ye, el Moa, el otro chiquito, el otro grande, con todo, la teoría especular, la expectativa del otro, con todo. Esa corriente con John Dewey en la educación, con Park en la psicología urbana, se fue desarrollando, se llamó Escuela de Chicago, Bloomer, un montón de autores, lo pueden buscar por la Escuela de Chicago, y se van a encontrar con muchas sorpresas, que sorpresas, que la mayor parte del lenguaje que hoy tienen la psicología clínica y la psiquiatría, salen de allí, esta historia de la importancia del otro, esta idea de que el estudio de la subjetividad no es posible si no se toma como mínimo, como mínima comunidad de análisis la diada, está enunciado por Kuley en 1902, antes de que se distribuyera el libro de los sueños. Estas concepciones estaban en Leichter-Wittmer, en su primera clínica de psicología clínica, que se funda en 1876, mucho antes de que Freud charlara con Fries. Entonces, acá hay una historia muy diferente en el origen de lo que va a ser, lo que se va a llamar con los años clínica sistémica. ¿Cuándo engancha esto con la clínica sistémica? Hay dos escuelas sistémicas, se dice, la del este y la del oeste, porque esto surge en los Estados Unidos. la del este nace con las primeras incursiones de un psicoanalista que renuncia a hacerlo, Ackerman, y se pasa a qué? A la microsociología, para entender las familias que llegaban de la Europa perseguidos por la guerra. Esa microsociología es la de Park, la que desarrollaba la escuela de Chicago. De ahí va a venir con ese señor va a ser la referencia de Minuchin. Minuchin nunca fue beitzoniano, me consta. He trabajado con él personalmente, he charlado, lo he traído a la Argentina, o sea, me consta que nunca fue beitzoniano. Siempre se reivindicó como ackermaniano. Es más, en los Estados Unidos hizo la APA americana, nunca fue retirar el título. Hoy el modelo Minuchin de terapia familiar es el más representativo a nivel mundial. De hecho, hay escuelas Minuchin en Shanghái y en Canton, con 1500, 1800 alumnos. También en el este, en Varsovia, en distintos lugares. La otra escuela, la del oeste, que es la escuela que tiene su origen en los trabajos de beitzon entre 1955 y 1965. Bueno, beitzon era el esposo de Margaret Mead, curadora del Museo de Nueva York, estudiosa de autores como Vygotsky o Mead y autora de libros como Adolescencia y Cultura en Samoa, o sea, textos provenientes de la antropología, textos provenientes de la corriente tradicional interaccionista americana. De hecho, beitzon era un interaccionista, sus trabajos originarios eran estudios sobre la interacción entre pigmeos caníbales en islas, en lugares muy aislados del Pacífico, a la manera como Levi Strauss estudiaba en Brasil, en esa época se hacía eso. Cuando, Bateson cuando llega a los Estados Unidos, sus primeros contactos, al igual que Brunner, con quien hacían cosas juntos, Brunner es el padre de la llamada revolución cognitiva, también es un interaccionista mediano, es decir, el modelo de la clínica sistémica, más allá de que después empiecen los terapeutas, a ver, los terapeutas que renunciaron inicialmente a trabajar con individuos, para empezar a trabajar con familias o con circuitos formados, circuitos colectivos formados por más de una persona, en una época en que psiquiatría y psicoanálisis eran cosas absolutamente individuales, esos terapeutas necesitaban ir a buscar modelos más contextualistas, más interaccionistas, es bastante tardío cuando se empiezan a incorporar los modelos llamados teoría de la información, cibernética, sistemas, pero pensemos que todos esos modelos son modelos matemáticos, no venían de las ciencias sociales, lo que venía de la ciencia social eran los modelos interaccionistas, los microsociológicos, hay una cierta revolución epistemológica en todo campo del conocimiento que en realidad verdaderamente surge en la física y en las ciencias duras, que los primeros terapeutas familiares son los que en realidad asombrosamente, vaya a saber por qué motivo, todo este asunto de la complejidad, de la circularidad, de la cibernética, pega en físicos, en algunos físicos y pega fundamentalmente en los terapeutas familiares, son los únicos que hablan de esto entre 1950 hasta los años 60, son los primeros, piensen ustedes que el libro de Bateson, Comunicación, la matriz social de la psiquiatría es de 1948, o sea, junto en el 48 surge la teoría de la información de Shannon, la cibernética de Biner, la retórica, la pragmática de Jacobson y en el 50 la retórica de Perelman, son todos libros que salen juntos, todo eso estaba en ese ambiente, en eso que se llamó Universidad Invisible, de la cual nace esta clínica que es rara, exótica totalmente, desarrollada por tipos que no tienen nada que ver con la psicología ni con la psiquiatría, John Wicklund era ingeniero químico, Haley, fotógrafo y bibliotecario, Bateson, antropólogo, se presenta en un hospital como etólogo y durante 10 años investiga la conducta humana y saca su famosa teoría del doble vínculo. Si esto no se hubiera montado sobre requerimientos profesionales de Estados Unidos en ese momento la integración de familias al sistema estadounidense, esto no hubiera sobrevivido. Pero había que integrar norafricanos, puertorriqueños, emigrados de la guerra, algunos mexicanos que empezaban a caer y la terapia familiar se empezó a imponer y la terapia familiar fue un gran movimiento que involucró gran parte de lo que es la psicoterapia estadounidense. Sobre esto se montó lo sistémico con un montón de optimismo nunca más va a haber terapia individual. Con otro gran nunca más va a haber psiquiatría. Nosotros captamos sabemos de dónde viene el síntoma, viene del contexto. Este optimismo medio revolucionario como todas las revoluciones duró poco. En paralelo se desarrollaba una psicoterapia cognitiva de matriz interaccionista el padre de la terapia cognitiva no es Beck como se ofrece en nuestro medio donde esto se llama inclusive nuevas terapias no son nuevas. En 1950 1948 George Kelly desarrolla la teoría de los constructos personales es una teoría interaccionista absolutamente interaccionista de base psicosocial. volvemos al foco ¿qué quiere decir que es decir cinco minutos de foco? ¿qué quiere decir que es psicosocial? Carta al hermano psiquiatra acá tengo aprovechemos multimedia en 1911 se hizo el congreso mundial de psiquiatría en Buenos Aires creo que lo presidía el doctor Néstor Marchand en aquel entonces me invitaron a una de las mesas de apertura y hablé de 2011 perdón no 2011 perdón no 2011 me quedé con la legislación ya 2011 2011 2011 al día siguiente durante el congreso la nación le preguntó al doctor Marchand usted que es un hombre que ha trabajado mucho en el padecimiento psíquico ¿es optimista? él contesta veo que estamos cada vez más solos tenemos muchas distracciones pero eso no disminuye nuestra soledad las parejas se llevan mal los hijos se crían como pueden podemos llegar a tenerlo todo pero no tenemos lo básico vivimos un mundo ficticio la gente no conversa comemos y miramos la televisión vemos programas ridículos insoportables todo esto es un cargo de cultivo para la enfermedad mental esto lo decía el presidente del congreso mundial de psiquiatría ¿eh? había dos presidentes bueno este era uno de los presidentes me refiero a que en ese congreso ya se estaba planteando problemas que a ver para decirlo como nos gusta clasificar en psicología clínica hay la gente viene a la consulta por trastornos o por problemáticas del ciclo vital acá a ver una de las cosas que la psicología clínica y básicamente esta psicología clínica de matriz psicosocial que es la sistémica le puede ofrecer a la psiquiatría es a ver darle cierta experticia en lo que es adhesión a los tratamientos los sistémicos somos expertos en adhesión al tratamiento ¿por qué? tenemos una matriz ericksoniana proveniente de la hipnosis tiene que ver eso con hablar la idiosincrasia del paciente la posibilidad de hablar el lenguaje del paciente genera altos grados de adhesión en la investigación que presentó Hugo Hirsch una de las cosas que más se nota es que la adhesión al tratamiento es mayor con respecto a la muestra sistémica que con respecto a la muestra cognitiva donde no hubo casi adhesión y aún a la muestra farmacológica donde la adhesión era bastante baja esto requiere un entrenamiento particular que es un entrenamiento en el diálogo en la relación médico-paciente un entrenamiento específico otro de los elementos que le podemos aportar a la psiquiatría es no transformar problemáticas del ciclo vital en problemáticas psiquiátricas a ver yo hago unas 7-8 admisiones donde trabajo hago unas 7-8 admisiones semanales hace 30 años debo haber escuchado 15.000 historias de 50 minutos la mitad de esas historias o mucho más son personas que a veces llegan automedicadas o que en general presentan problemáticas del tipo algunas que me voy a presentar pronto en un congreso el famoso síndrome de no hay tipos o sea una vez por semana por lo menos alguna mujer 30-40 viene quejándose de que no consigue novio yo lo he bautizado síndrome de no hay tipos no está en el DSM-5 no lo busquen a ver digamos qué podemos ofrecer a la psiquiatría que no transformen este tipo de síndromes no sé qué hacer con los chicos impacto del primer hijo sobre la pareja depresiones post impacto del primer hijo exceso de pañales abandono del curso doctorado etcétera es decir no transformen a ver esto viene con ansiedad pero si yo lo abordo con una intervención farmacológica lo convierto en trastorno si yo lo abordo con una intervención psicosocial lo convierto en una problemática natural de la vida humana esto esto es un problema serio en nuestro medio ¿por qué? porque cada día se van abordando farmacológicamente más problemas cotidianos de la vida humana a ver cada vez que la gente va con un episodio de pánico no con un trastorno de angustia con un episodio de pánico a la guardia y le dan el sublingual el alplex bueno no se puede nombrar el sublingual y eso lo tranquiliza y después le dan tres o cuatro más en un blister y le dicen manejalo vos estamos fabricando un adicto posiblemente la derivación a un tratamiento más psicosocial podría favorecer que esa persona no se convierta en un adicto bueno hay un montón de hay más recomendaciones bueno quería agradecer a los participantes del panel lamentablemente el tiempo nos está matando yo lo que haría es hacer que alguna persona del público si quisiera hacer alguna pregunta o comentario y cerramos porque no tenemos más digamos tiempo me gustaría digamos que alguien del público si quisiera hacer un aporte algún comentario doctor Bernstein no se si anda si dale a ver fíjate si gracias dos comentarios uno muy cortitos estuvimos hablando de la relación entre los profesionales si hubiéramos tomado la perspectiva de la medicina o de la atención centrada en el paciente hubiéramos dado una vuelta muy diferente teniendo en cuenta que además los especialistas en salud mental atendemos el 10% de los problemas de salud mental que se presentan en una comunidad segundo me pareció fantástico lo que dijo Martín al final sobre los aportes de la psiquiatría a la psiquiatría porque es cierto es que los profesionales de la salud en Argentina incluyendo los psiquiatras en general no saben manejar entrevistas eso es un problema serio que estamos viendo y la otra cosa es cuando a una persona que consulta por un problema propio de la vida le indicamos psicoterapia digamos indicar medicación ya lo mercantilizamos al paciente y a veces indicar psicoterapia hay muchas oportunidades también es medicalizarlo entonces les cuento que hay un modelo de trabajo que se llama indicación de no tratamiento que es un modelo de trabajo para hacer psicoterapia en una única consulta más tarde a las 2 de la tarde creo que vamos a hablar de eso si un último aporte del doctor Bernardo Kerman terminamos lo que decía Martín recién que hay diferentes niveles de intervención un nivel de intervención es la psicopatología otro nivel de intervención es el ajuste social y desarrollo de los errores y otro nivel de intervención es mejorar la calidad de vida y la autorrealización entonces uno tiene que definir dónde para actuar muchas gracias bueno quedó un montón de cosas como para debatir probablemente sigamos una de esas encontrándonos afuera en otros momentos del congreso todo lo demás la verdad que agradezco mucho el público que ha venido a los participantes del panel ha sido un panel muy rico de muchas intervenciones de muchos entrecruzamientos así que bueno inauguramos los foros de psicoterapia del congreso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias